Andre Lovers me llamaron para que fuera a cuidar al bebé de amarillo, pero no me atrevo a volver ahí a esa casa. Mejor me vine a esta guardería a cuidar al bebé Bobby. Todavía no lo conozco, pero me imagino que es así, tierno, dulce y lindo. Vamos a verlo. ¡Hola, bebé Bobby! ¡Ay, permíteme sacarte esa crayola de la nariz! ¡Andre, déjame decirte algo muy importante! ¡Aquí, el que manda, soy yo! ¡Ay, no, hermosura! ¡Es qué bebé más malcriado! ¡En qué lío me metí! ¿Y qué se me hizo? ¿Qué se me hizo el bebé? ¡Ay, no, capaz que se me escapó! ¡Tengo que irlo a encontrar! ¡Se metería aquí en este osito! ¡Qué bebé más malcriado! ¡Tengo que ir a buscarlo! ¡No vaya a andar haciendo travesuras! ¡Quién sabe por dónde! Ok, nos vamos. Tiene que estar por aquí. No lo veo. Bueno, allá abajo no está. ¡Oh! Pero hay un osito. Tal parece que el bebé Bobby en su escape tiró siete ositos aquí por todo lado y tenemos que encontrarlos. Y no sé si todos serán morados o si serán de colores. Eso lo vamos a averiguar apenas encontremos el otro. ¡Ay, no está llorando, baby Bobby! ¡Me urge encontrarlo! ¿Qué tal si se metió en problemas y está en peligro? ¡Ah! Fue como una especie de elevador. Dejó todo el lego tirado aquí el bebé. Ni siquiera recogió sus juguetes. ¡Bebé malcriadillo! Es que apenas lo encuentre, lo voy a poner a que recoja todos sus juguetes. ¡Ay, ahí está, ahí arriba! ¡Ande! ¡Te dije que ahí te manda que soy yo! ¡Ah, no, señor! Ni lo crea usted eso. Vas a ver, bebé Bobby. ¡Ay! ¡Hermosuras! Este bebé Bobby me puso aquí estas trampas. Pero yo tengo que agarrarlo. Tengo que darle un poco de disciplina a este bebé malcriado. Para algo me llamaron aquí para que yo lo cuidara. Ahora, aquí hay otro osito, no, pero ese no lo puedo agarrar. Ok, yo creo que me voy a tener que ir en este avión. ¡No! ¡Ay, no! Pero qué malos modales los de ese bebé. Hasta se ríe de mí. ¡En mi pura cara! Ok, lo logramos. Estuvo divertido eso de subirme en el avión de juguete. Pero bueno, yo tengo que encontrar a ese bebé. Porque podría ser que esté cansado también. Bien, los bebés a veces cuando están cansados se ponen así medio malportadillos. ¡Uy! ¡Las torres de jenga! Bueno, como que es muy inteligente ese bebé porque son unas buenas torres ahí. ¡Ay! ¡Otro, otro! ¡Otro osito! ¡Comprobado, André Lovers! Todos los ositos son de color morado. ¡Ay! Yo quería que fueran de colores. Me hubiera gustado más. Pero no importa. Todos los morados también está bien porque quiere decir que no nos confundimos. Los vemos más rápido. Como que este bebé tiene dos colecciones de ositos. Estos así grandes y los chiquitillos que nos estamos encontrando. ¡Ay, no! Yo creo que era... ¿No te parece el incorrecto? Ok. ¡Ah, no, no! No, no, no. Era como un puente. Y ya vi que aquí está quebrado. Así que tengo que tener súper, súper cuidado. Ok. Me apresuré demasiado. Tiene que ser justo tiempo exactito. No, no. Ok. Ahí vamos otra vez. Ahí vamos, ahí vamos. ¡Ay, no! Yo creo que tengo que pasar súper rapidísimo. Así como que... ¡Uy! 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 Ok. Lo logramos, lo logramos. ¡Ah! Parece Garten of Pampana. No, era yo. Yo pensé que iba a disparar así como en Garten of Pampana. Y en eso salgo yo como cañonazo. Me gustó esa parte. Me gustaría volverla a hacer, pero no. Tenemos que agarrar al bebé. Tenemos que impedir que este bebé siga haciendo travesuras. Tiene que aprender a comportarse. Tiene que aprender a respetar a los adultos. ¿Dónde está? ¡Bebé Bobby! Y ya le toca... ¡Uy! Ya le toca su leche. ¡Ay! Yo creo que se durmió. Vamos a ver. Ahí está su cunita. ¡Ay! Se durmió. ¡No, no, no! Duerme con los ojos abiertos. ¡Uy! ¡Qué bebé tan extraño! Yo creo que tal vez por eso estaba tan malcriadillo. ¡Ay! Se despertó. ¡Ay! Se despertó. Y se salió de la cuna. ¡Ay no! Y viene ahí con ese chilindrin. Yo creo que me quiere perder. No, no. Ahora mejor ni lo despertamos. Voy a pasar así súper rápido. Ahí viene otra vez. Ahí viene. ¡Ay no! Que no me alcance. Yo creo que... ¡Uy! ¡Sí se puede salir del cuarto! ¡Ay no! ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde me voy? Ok. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Yo creo que sí me voy a escapar. ¿Cómo va a ser que le vaya a tener yo miedo a un bebé? Si aquí la que yo tengo que poner orden soy yo. Andrés, te dije que yo mando aquí. No puedo creerlo. No puedo creer que estoy corriendo. No puedo creer... No puedo creer que me estoy escapando de un bebé. ¿Cómo va a ser eso? Si yo tengo que poner orden aquí. Y no puedo controlar a este bebé. ¡Ay no! Pero es que se va por todo lado. Y yo creo que es el hijo del Dr. Loco. Aquel que habíamos visto en un gameplay que hice hace unos cuantos días. Porque tienen los ojos del mismo color. Uno rojo y uno verde. ¡Los genes, hermosuras! Salió este bebé también un poco extremo. Un poco violento. Porque yo me acuerdo que el Dr. Loco aquel también me daba... ¡Ay no! ¡Me alcanzó! ¡Cómo aparecía ahí! ¡Totalmente desmayada! ¡Otro osito! ¡Uy qué bueno! Porque este no lo habíamos agarrado. Casi me lo pierdo. Ok, ya tenemos tres ositos. Nos faltan cuatro más. No me he andado yo fijando ahí por los rincones aquí del mapa. A ver si había otros ositos que no he visto. Ojalá que no. Hermosuras, disculpen que les estoy dando la espalda. Pero es que este bebé está demasiado extremo. Corre muy rápido. ¡Oh! Pero no viene detrás mío. ¡Qué bien! ¡Oh, ok! ¡Oh, sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Pero yo creo que por la ventosa no cabe. ¡Se cayó! ¡Se cayó el bebé! Yo tengo que ir a ayudar porque yo lo estoy pidiendo. ¡Ay, bebé! ¡Regresa a tu cuna, bebé! Por eso es que te caíste porque deberías andar en tu cuna. Y ahora yo no me lo aguanto. Está muy grande y no me lo puedo llevar a su cuna. Bueno, voy a ir a buscar ayuda. Tal vez encuentre alguien que me ayude a llevarlo a su cuna. Ok, ahora... ¡Uy, no! ¿Por qué me caí al vacío? ¡Ah, no, no, no! Me caí al vacío. ¡Ay, no! ¿Será que caí? ¿Será que me tragó el bebé? ¡Ay! Esta parte se ve muy sospechosa. Andrea Lovers, esta parte se ve muy sospechosa. Parece como una garganta. Yo creo que me tragó el bebé. ¡Osito! ¡Osito! Aunque sea osito me llevo. ¡Cuatro de siete! ¡Yujú! Tres más y completamos todos los ositos. Ok. ¡Uy, ese lego me lo hice facilito! Ok, hermosuras. Entonces, me tragó el bebé. Sí, es que es semejante bebote. Yo no sé qué vitaminas le habrán dado porque creció. ¡Creció! Se hizo súper bebé. Esta, esta, esta parte ahí. Así, sí. Ese chico lo quebró en mil pedazos. Entonces, yo me voy a ir con mucho cuidadito. ¡Ah! Yo pensé que ya lo había logrado. ¡Ay! Esa chica también se despedazó. Apenas, apenas, casi ya lo lograba. Bueno, pero ya lo logramos, hermosuras. Nosotros vamos a continuar. A ver qué más hay por aquí. ¡Ah! Se comió, se comió unos chícharos el bebé. Y ahora andan por aquí que si no tenemos cuidado nos pasa por encima. Ok. Lo bueno es que hay aquí estas partecitas aquí donde nos podemos proteger. A ver dónde viene el chicharo gigante. Ok, súper, súper, súper. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. ¡Los huesos! ¡Los huesos del bebé! ¡Las costillas! ¡Ah! ¡La columna vertebral! Ok. ¿Osito? ¿Osito? Ah, dejé algún osito por ahí. No lo veo, no lo veo. Espero que no. Vamos a subirnos aquí por los huesos. ¡Por las vértebras! ¡Las vértebras del bebé! Es que hasta sus órganos son... ¡Ay! ¡Problema! Hasta sus órganos nos hacen problema, andrelovers. No puedo creer. Yo creo que mejor me hubiera... ¡Ah! Ok, no me caí, no me caí, no me caí. Ok, ok. Tranquilicémonos, tranquilicémonos. Porque aquí tenemos que llegar. Hermosuras, yo no sé. Mejor hubiera aceptado el trabajo. ¡Uy! Mejor hubiera aceptado el trabajo. Yo creo que con el bebé de amarillo. ¿Qué tal si el bebé de amarillo ahora ya se porta bien? ¡Ah! Y yo lo estoy mal juzgando y no lo quise ir a cuidar. Bueno, hermosuras, yo no sé. Si ustedes quieren que yo vaya a cuidar al bebé de amarillo, déjenle like al video. Y por supuesto, si todavía no se han suscrito... ¡Ah! Con permiso. No era. Tal vez no sea un buen momento, hermosuras, para pedir aquí que se suscriban. Tengo que concentrarme. Hoy casi me caigo, casi me caigo. Pero bueno, André Lovers, ya casi llegamos. Ya casi llegamos a los 7 millones de suscriptores. Así que si se suscriben aquí rapidito, le activan la campanita, y así no se pierden ninguna noticia de mi canal. Y se convierten en uno de los primeros 7 millones de suscriptores. Y para darles la bienvenida, me voy a pasar esto así como a modo speedrun. Ok, perfecto, hermosuras. Eso es por todos los que se suscribieron. Y vámonos aquí arriba. Vámonos para arriba. A ver si encontramos al bebé malcriado. ¿Dónde se metió? Oh, llegó, llegó, llegó mi carrito. Yo creo que en esto es en lo que me tengo que ir o no. Oh, porque tiene... Oh, qué extraño. Qué extraño. ¿Para qué tiene estas manos aquí? Ah, no, es de esas plataformas. ¡Ay, osito! ¡Cinco de siete! ¡Dos más! Ok, bueno, dice que aquí lo tengo que poner. Y... Por supuesto me lo voy a llevar, porque parece que por ahí lo vamos a usar otra vez. A ver, a ver. Ok. ¡Ay, no! Pero es que no... Creo que yo no lo puse bien. Ojalá tampoco lo puse bien, pero sí me dejó pasar. ¡Ah, ahí está todavía el que yo llevaba! Ok, entonces voy a dejar este aquí. No, no se puede. No se puede. ¡Ay, hermosuras! Es el apio que le di para su merienda. Aquí lo dejó el bebé. ¡Ay, no! Ahora tenemos que encontrarlo, porque le tengo que dar de comer. ¿Qué se haría? ¡Ah, no! Es que estábamos adentro del bebé. Entonces sí se comió su apio, más bien. ¡Ah! ¡Velocidad supersónica! ¡Hasta me transformé ahí en amarillo! ¡Hablando del bebé de amarillo! ¡Ay, no! Está súper difícil. Yo creo que tenemos que hacerlo con la cámara. O así poco a poco, poco a poco. Ah, sí, sí. Poco a poco es mejor. Porque si me voy en modo speedrun, entonces no le puedo calcular bien. Hasta de cabeza me paré. Este bebé me está haciendo hacer locuras. Ok. Vamos a irnos a estilo noob. Porque... ¡Ay, allá me va el bebé! ¡Ay, allá me está esperando! Como que me hizo macaroni and cheese. Este bebé. Parezco macaroni and cheese así todo amarilla. ¡No! Casi, casi, casi. Ok, uno más, uno más. Ok. ¡Ah, y otro! ¡Otro! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algo pasó, hermosuras. Tengo mores. Pero no, tengo que comprarlos. Son de paga. Entonces no puede ser. ¿Será que se acabó el lobby? Bueno, tuve que volver a empezar. Lo bueno es que entonces ahora nos vamos en cañón otra vez. ¡Cañonazo! Me encanta. Es mi parte favorita del lobby. Yo creo que ya encontré qué fue lo que pasó. Es que le di clic, yo creo que fue a este botón. Por equivocación. Y eso fue lo que me llevó ahí a los mores. Y ya después volví a empezar el juego porque no sabía yo que eso había sido lo que hice. Y en un 2x3. ¡Ah! Así fue como caí la primera vez. ¡Ah! Sí, sí. Es que la primera vez no fue tan divertido porque fue que el bebé se quedó ahí como en un glitch que pasó. ¡Ay, no! Perdí todos mis ositos y ahora nada más llevo dos. Hermosuras, yo creo que es que la primera vez no fue tan divertido porque el bebé estaba... Se cayó en las escaleras. ¡Ah! Bueno, ojalá ahora volvamos a llegar por donde iba y ojalá no me muera mucho. ¡Ah! Ok, ok, ok. Ya nos vamos acercando. Ya nos vamos acercando por donde íbamos. Y ahora sí voy a tener mucho cuidado. ¿Qué botón le hago clic? Es que me pongo nerviosa. Es que no hay mucho aquí que podamos hacer. ¡Lo logré, lo logré! ¡Hermosuras, el osito! ¡Yay! Yo creo que ya sí hubiéramos agarrado los siete ositos si no hubiera yo perdido mis otros cinco. Ahí está el bebé todavía con la crayola en la nariz. ¡Eso es peligroso, bebé Bobby! ¡Ay, no! Vamos a tener un boss battle. ¡Ay, hermosuras! Un boss battle con bebé Bobby. Y la tengo que tirar. Yo creo que le tengo que tirar apios, parece. ¡Sus amigos de la guardería! ¿Dónde vienen? Por allá vienen más. ¡Ay, son interminables! ¡Son interminables! ¡No! ¡No! Bebé Bobby, ¿por qué me haces esto? Yo solo te quería cuidar. ¡Wow! Oye, son interminables. Siguen saliendo cada vez más. ¡Ay, el ninja! ¡Ese rojo brinca como ninja! ¡Ay, no! ¡El brincolín otra vez! ¡Ay, no, 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 no! ¡Este brincolín es el más peligroso! ¡Ya casi! ¡Ya casi les ganamos la batalla! ¡A los bebés! ¡Se las ganamos, se las ganamos! ¡Uy, pero se enojó bebé Bobby! ¡Se enojó más bebé Bobby, yo creo! Como que se caería. Capaz que ahora nos tenemos que enfrentar con bebé Bobby. ¿Se habrá ido a dormir? ¿No? ¿Se convirtió en carrito? ¿Qué le pasaría al bebé Bobby? ¡Andre Lovers! Yo creo que le ganamos al bebé Bobby. ¡Sí! ¡Ahí me veo! ¡Celebrando la victoria contra el bebé Bobby! Hermosuras, llegó la hora de dejar comentarios. Díganme si quieren que vaya también a cuidar al bebé de amarillo. Denle like al video y suscríbanse. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!